Radio TV Turística presenta El Entrevistado del Día Bien, y aquí en Contexto Turístico estamos con Jorge Ramallo, el director del Howard Johnson Chascomús y nos va a contar un poco sobre el hotel y también sobre cómo fue la ampliación de las nuevas habitaciones que tiene el hotel para ofrecerle a sus huéspedes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Recibirlos hoy es un gusto y una satisfacción enorme porque hemos logrado por fin dar contexto al proyecto original del hotel completando las últimas 30 habitaciones. Habitaciones que tienen alguna característica especial pensando más que nada en las largas estadías. Entonces son habitaciones que ya las vamos a ver, que tienen un pequeño office que permite con un microondas, que permite de repente una familia o alguien que quiera una larga estadía manejarse con los alimentos dentro de la habitación. Un poquito de facilitar esta idea. Ah, bien. Cuéntenme un poco cómo fue, cuándo llega Howard Johnson acá a Chascomús y por qué el motivo de la ampliación. El turismo ha crecido bastante, ¿no?, en Chascomús. Claramente. El hotel data de julio del 2016. Estamos cerca de cumplir 7 años. Pero se fue construyendo en etapas de acuerdo a lo que nos iba demandando el público. Con un impas en este ritmo de construcción que se dio en la pandemia. Por eso es que recién hoy estamos terminando el resto. El hotel cuenta hoy con 120 habitaciones. Como les decía, fue hecho en etapas. Y hoy ha completado el círculo del proyecto original. El contexto de Chascomús fue beneficiado de alguna manera, así como la pandemia nos paralizó, nos benefició en el sentido de que nos hizo figurar en el mapa. La gente descubrió un lugar de cercanía, para turismo de cercanía, y nos reconoció. Así que, en definitiva, ha dado un vuelo al lugar, a la ciudad, que ha ido creciendo cada día más respecto al turismo. Y justamente nos apuramos para terminar las últimas habitaciones, porque la necesidad, la demanda, así lo requería. Hoy realmente, en fechas especiales, en fines de semana largos, el Chascomús se llena de gente y tiene una alta demanda, que hace que, bueno, nosotros nos pongamos a tono con ello y podamos acompañar a la ciudad en el ofrecimiento de este destino. Qué bien, y ahora, hablando de fechas especiales, se viene Semana Santa. ¿Hay mucha expectativa? ¿Ya hay reservas? Indudablemente, Semana Santa es una de esas fechas claves para la hotelería. Nosotros, sí, estamos ya hoy a un 70% de ocupación tomada para Semana Santa, así que calculamos que vamos a estar al 100% total, lo cual nos demanda realmente mucho esfuerzo, porque hay que ponerse a tono para darle al huésped lo que efectivamente viene a buscar. Si poder satisfacer las necesidades de cada uno de los que vienen, efectivamente requiere un esfuerzo muy grande de parte de todo el personal del hotel. Claro, y para cerrar, después de esta inauguración, digamos, de estas habitaciones, que ha agrandado al hotel, le ha dado mayor comodidad a los turistas, a los huéspedes, ¿hay planes a futuro, hay proyección sobre algo más en el hotel? El hotel tiene que ser dinámico, algo que hemos aprendido en estos años de trabajar internamente, y sí, ya tenemos proyectos para este año, vamos a agrandar, vamos a hacer una nueva pileta, y muy probablemente un nuevo spa, justamente para adaptarnos a la demanda creciente. El tema de que viene, esto es un hotel muy familiar, vienen muchas familias con chicos y les queremos dar algo especial a los chicos, justamente con eso, y por otro lado, para otras épocas del año y para otro tipo de público, completar el spa, un spa con otras dimensiones de las que tiene originalmente, para también ofrecer un servicio más completo. La idea es que el huésped que venga, que nos elija a nosotros, pueda permanecer su estadía, dos, tres, cuatro días, dentro del hotel, teniendo todo a su mano y con todas las satisfacciones posibles, ¿no? Nosotros tenemos, hoy contamos con dos restaurantes, tenemos la parrilla, les ofrecemos todo lo necesario para que no haya que moverse del hotel. Obviamente, disfrutar también de la ciudad, que tiene una muy buena oferta gastronómica, pero la idea es que el hotel sea un verdadero resort, y que efectivamente puedan vivir todo el día aquí. Muy bien, Jorge Ramallo, director del Howard Johnson Chacomus, muchísimas gracias. Gracias a vos, realmente muy agradecido que hayas venido. Radio TV Turística presentó el entrevistado del día.